El presidente tiene una política muy clara en materia energética, fortalecer a las empresas del Estado, es decir, a Pemex y a la CFE, y apostarle a los recursos no renovables como el gas y el petróleo. Su postura no es ecologista, pero sí es nacionalista. Quiere centralizar la producción y la distribución de la energía para competir de ese modo con las empresas nacionales y extranjeras. Y ya fue aprobada la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica que le daba a la CFE preferencia en la distribución de energía, aunque hubiera otras opciones más baratas y menos contaminantes. Esta iniciativa está detenida en este momento por los diversos recursos legales que generó. El miércoles, ayer, el presidente anunció la creación de Gas Bienestar, que es una empresa filial de Pemex, cuyo objetivo sería competir con las actuales distribuidoras que les dan abasto a los pequeños consumidores. Lo anunció así el presidente ayer. Ya estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo. Gas Bienestar, te va a llamar. Porque hay cinco empresas grandes que distribuyen casi el 50% del gas. Y dijo el presidente que de ese modo buscará mantener estables las tarifas de gas y ofrecer precios bajos. Sin embargo, la creación de Gas Bienestar ha suscitado numerosos cuestionamientos. A ver, de entrada, los precios del gas no aumentan solo porque así lo decidan las empresas, sino por las fluctuaciones en el mercado mundial, en la oferta y la demanda de gas. A esto hay que añadir que, de acuerdo con el periódico español El País, el crimen organizado robó al menos 30 mil millones de pesos de gas LP. Además, el gobierno mexicano no cuenta en este momento con la infraestructura necesaria para distribuir en su totalidad el gas. Como una alternativa, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, ha sugerido que para estabilizar los precios del gas, lo mejor sería fomentar la venta de gas en tiendas de autoservicio, en almacenes de Iconza, promover que haya más centros de distribución y fomentar el uso de gas natural. Así es que, más que una política energética o económica, la creación de Gas Bienestar más parece una decisión política orientada a fortalecer la popularidad del presidente. Los primeros beneficiados de esta empresa serían los habitantes de la Ciudad de México, donde el proyecto presidencial pues sí sufrió un duro revés en las pasadas elecciones. Esto dijo, otra vez, el presidente en la mañanera de ayer. Tenemos ya un plazo, tres meses, para que empecemos a distribuir el gas aquí en la ciudad. Es una empresa del pueblo. Aunque digan los conservadores que es populismo, paternalismo, estatismo. Además de afectar la economía popular, pues me está dejando a mí como demagogo, como mentiroso. Bueno, y la verdad sea dicha, por lo que lo agregamos, es que la creación de Gas Bienestar recuerda y mucho a Gas Comunal, una empresa venezolana ideada por el dictador Hugo Chávez. Por desgracia, la estatización no le sirvió al régimen chavista debido a la corrupción, a la caída en la producción de petróleo y a la incapacidad administrativa del gobierno venezolano. Y se generó una escasez terrible, de tal suerte que mucha gente tuvo que regresar al uso de leña o de otros combustibles. La actual administración, pues está nadando a contracorriente. En vez de fomentar energías limpias, renovables, de favorecer la competencia económica, lo que busca es centralizar, estatizar e impulsar combustibles que son altamente peligrosos y dañinos para el medio ambiente porque, además, el presidente anunció ya que para este periodo legislativo va a promover una reforma para fortalecer a la CFE. Esa que, por cierto, dirige Manuel Bartlett. Esto es Me lo dijo Adela. Yo soy Adela Micha. Y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio.